Estadio José Alfalade en Lisboa, fecha 22 de la Primera Liga de Portugal. Sporting recibiendo a Boavista. Y así arrancaban las acciones. Y nos vamos al minuto 12. El centro de Gonzalo Plata. Y el puntazo de András Esporar. El esloveno anota el primer tanto del partido. Termina colocando allí la punta del botín Esporar. Y anota el 1 a 0. La asistencia para el ecuatoriano. Gonzalo Plata. Y la celebración de Esporar. Al 22. Gonzalo Plata con el servicio. El centro atrás. El remate que termina quedándole a Gonzalo Plata. Anota, pero el tanto iba a ser anulado por posición adelantada del ecuatoriano. El mejor del partido, sin duda alguna. Nos vamos al 42. El centro de Cristian Borja. El rebote le queda a Plata y de Primera. Gran definición. Un golazo para el ecuatoriano. Que coloca así el 2 a 0 del partido. Allí la mide. Y remata de zurda, de Primera. Gonzalo Plata. Se iban a ir al descanso con la ventaja. 2 a 0 para el Esporar. En el segundo tiempo. Al 49 lo iba a intentar Valentín Rossier. El remate se desvía. Y termina en las manos de Elton Leite. Al 62, Carrasa. Lo intenta de media distancia. De tiro libre. Y Maximiano estaba bien ubicado. Al 74, Cristian Borja por izquierda. El centro. No puede Wendel. Sí, Cabral. Pero el remate se va por un costado. Se la perdía Giovanni Cabral. Que no tuvo un buen partido. El número 77. Al 89, casi 90. Fabiano, que se le encuentra dentro del área. La puntea. Y la pelota se va por fuera. Y el intento de Gustavo Sauer. Remate potente. Y la intervención espectacular de Luis Maximiano. Para mantener el cero en su arco. Así finalizaba el compromiso. La victoria para el Sporting. 2 a 0 sobre Guavista. En el estadio José Alvalade.